La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco en México notificó que el volcán de Colima registró una nueva exhalación de 1.200 metros de altura poco antes del mediodía de hoy miércoles. La exhalación de color gris tuvo dirección vertical sin representar algún riesgo para la salud, informó la Protección Civil en su red social. La mañana de hoy, la dependencia estatal mexicana informó que el coloso registró tres exhalaciones a las 722, 743 y 756, las cuales alcanzaron alturas de 2.000 metros, 1.800 y 600 metros de altura respectivamente. Asimismo, Protección Civil pidió mantenerse atentos ante la posible caída de ceniza en las zonas aledañas al coloso. ¡Gracias!